El portal eRequest se lanzó una y sexta semana. El vice-ministra de Finanzas, Sara Lobro Brites, el director general de la Autoridad Tributaria, Mónica Aranzel. La ceremonia de lanzamiento se lanzó el Ministerio de Finanzas, Aitarra Clarán. El portal refiere que se facilita la empresa en el individual Sira o dejar el pedido de certidámbro de dividas, el director general de la Autoridad Tributaria. El director general de la Autoridad Tributaria, Mónica Aranzel, el portal eRequest, que se facilita el servicio a la autoridad y la eficiencia y la eficiencia y la eficacia, no hay menos costos que los empresarios Sira se trata el documento que se refiere. La autoridad tributaria es difícil con la autoridad tributaria, pero en cualquier tiempo, en cualquier hora, cuando se conectan la red de internet en el día, Sira la aplicación, que se hace el Teptebes, y se trata dentro de la hora y de la carrera, después de la verificación final de la autoridad tributaria, va a ser la aplicación de la submisión de certidámbro de dividas. Vice-Ministra de Finanzas, Sara Lobo Brites, y en el discurso a Teten, el portal eRequestne marca un resultado y de su plano gobernador con la reforma fiscal. El objetivo principal de la autoridad tributaria y de su plano gobernador con la autoridad tributaria, más que yo en el portal, más que el ATT se halla una falta en atendimiento presencial para los clientes Sira, y de su problema en la Internet. Octaviano Gómez, y de su plano gobernador con la autoridad tributaria,